Me agarró sorpresa porque yo venía caminando y por ahí, se movía, mira así, el puente que se movía, entonces iba nomás a encarar, y cuando caí, pego la vuelta y hace, se queda por la mitad, de aquel lado para acá, y agarro la bicicleta y se me engancha, y la dejé, la bicicleta la dejé, vuelvo ligero, no, yo no corrí, me vuelvo, quedo parado el puente, y ahí ya me persiguié. ¡Gracias!